Están mis pies blandos contra el duro asfalto, vuelvo por una calle distinta a la que escogí para llegar aquí. Pretendo así con ello conocer rincones bellos que nunca he llegado a conocer. Dicen que los cambios siempre repercuten positivamente, optaré por depositar mi fe en algo que en verdad no sé. Resuelvo las esquinas abordando cruces cuando se avecina el cine atenderá las señales. Me parecen todas ellas tan iguales. Cada día se hace corto, amanece y arrochece cada vez más pronto. Pero la mujer del tiempo dice que no sobra tiempo, avancemos pues nuestros relojes a las dos serán las tres. La inabarcable altura, media en la cordura de los tigres. El humo de las grietas dibuja el alma del hombre libre. El jazz de los suburbios invade el andén y eclipsa el ruido. En la quietud brota lo que un día estuvo un día. Un tren colgante muera sobre calles negras. La rapidez impregna todos los recodos. 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 Ojalá todos supieran Cuánto duele la verdad Pude contemplar el mundo Y del mundo quise oír Ahora sé que nunca nada yo he sabido Ahora ya no soy feliz No sé que no hay nada yo he sabido No sé que no hay nada yo he sabido No sé que no hay nada yo he sabido